¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fredstee y estamos aquí, vamos a darle un poquito al multiplayer de The Last of Us Y esta vez si lo voy a comentar en vivo, así que mil disculpas, lo más probable es que vaya a perder Pero bueno, vamos a ver, esta vez si me emparejó bien, entré a una partida y me emparejó con uno de 218 por ahí el nivel, no recuerdo muy bien O creo que estoy exagerando, pero bueno, me encontró con niveles altos y oh fuck, mejor me salgo y me salí Y pues bueno, vamos esta vez desde el mapa de la universidad, no recuerdo si ya subí uno de este mapa Pero bueno, en la historia, en el modo historia, entramos en la universidad para buscar a las Luciornas, ya que se supone que este era el escondite Pero no los encontrábamos Y de hecho si mencioné que el mapa este, o sea no es todo el mapa, toda esa parte de la historia, es por así decirlo reducido Y como pueden ver, vamos ahí, este es mi arma, es un rifle semi-automático, no es el automático porque aún no tengo parece Pero bueno, como siempre tenemos que ir a buscar provisiones, ya sea en el modo historia, ya sea en el modo multiplayer Siempre vamos a encontrar municiones aquí, es lo más necesario Nada más que luego te meten un snipeada desde aquí ¡Jaja! ¡Ele! ¡Ahí está uno! ¡Face! Lo que sí le tengo puesto el... el silenciador Es por eso de hecho que no se ve tanto A ver, vamos, vamos, ahí está uno Aquí pueden marcar a sus enemigos Pueden decir ¡Uy chiquito! ¡No! ¡Ya se me acabó las balas! ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Lol! ¡Ya se me murieron! Ok, ahí les voy, ahí les voy Pueden vender a sus amigos Para que no se mueran Voy a por ese... ¡Uy! ¡Chiquito, chiquito, chiquito, chiquito! ¿Es de en serio? ¡Miren! ¡Miren la puntería! O sea, ¡what the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¿No le llegué? Y todos vamos por esto y nadie le revivió a ese tipo Ok Aquí tienen que comprar sus balas Pero no tengo para comprar balas Valiendo Ok Vamos a ver qué se le puede hacer Lo más probable es que ya muera ¡No! ¡Ya me moría! ¡No! 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 ¡No me deja vivir! Ok Ah... Pues no Es la única... Es la única... ¿Cómo les explico? O sea... Te dan para personalizar tu equipo Y esta es la que más me gusta O sea, la del rifle Hasta tener por lo menos el rifle Automático Creo yo No puedo matar así Mucho que digamos Pero por ahí vi a alguien yo Por ahí te vi Ok Ya te vi Dolce, me murió ese tipo Ahí te voy, me dejo acá Ahí te voy ¿Ah? ¿Se me perdió? Aplicó el fantasma ¿What? Oh, ya te vi Tranquilo ¿Es en serio la mala puntería que tengo? Cuidado Uno menos de quien ocuparnos ¡Majaja! Ok Vamos a coger Siempre vayan Cuando maten a alguien Uy, 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 uy Uno menos En the face, nigga Vayan y cojan esta cosita azul Porque esta cosa Es como un suministro para su clan Ya que esta cosa O sea, se refiere a clanes Su clan son ciertas personas Y de esas ciertas personas Y es que llega a morir todas Todas Prácticamente Creo que No sé si es que Disminuyes de nivel o algo así Pero se acaba el clan Eso dijeron en las destrucciones Aún no estoy muy seguro Porque aún no he matado a todo mi clan ¡Qué milagro! Que aún no lo he matado Por completa Completamente, perdón Pero ya tengo uno que otro enfermo Ya me perdí Como les digo O sea, el mapa es grande O sea, para campear Estaría exagerando Si les digo que no No hay camperos Porque es lo que más me molesta De hecho Pero hay muy pocos ¡Ay, uy! ¡No! ¡Fuerte! Ok Toma el premio Tengo que venderme No, no tienes que venderte Tenemos que fabricar Terminé, afuera Es todo, ¿eh? ¡Pensé! Entonces Pero ¿por qué se están muriendo? Ya voy, ya voy, ya voy Ah, no Ya les revivieron ya Ok Permítanme Ahora sí voy a venderme Porque no tengo un... Ay, de hecho Yo creo que lo tengo A ver, déjenme Permítanme Sí, ya tengo la armadura Señores Tengo la armadura Esta cosa te hace Sobrevivir un poco más Un poco ¡Ay! ¡No! ¿Qué te pasa? Estoy herido Y no me bajan ni siquiera ¡No! ¡Madrefaka! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ya se me acabó No tengo arma Cuerpo a cuerpo ¿Qué, qué, qué? ¿Cuándo están atrás? ¿Ya te vi? ¡Rezagado! ¡Ahí bien! ¡Cayó, pudo! ¡Carga! ¡Carga! ¡Es todo! ¡Vamos! ¡Ejecución! ¡Ejecución! ¡Toma la modafaka! ¡Ja, ja, ja! ¡Al otro también! ¡No, no, no, no! Ya me mataron por el chistoso ¿Quién me mató? ¡Lo maté! ¡Aja! Lo maté, pero ¡Ja, ja, ja! Ok ¿Alguien me revive? Por favor ¿Sí? Gracias Es todo, mi estimado amigo Vamos a ver si es que puedo comprar algo Vamos a ver si puedo comprar algo Ok ¿Buelitas? ¿Puedo que termine? Espérate Así no estoy cargando y todo ¿Qué ves que a este tipo? Por ahí lo vi Por ahí lo vi Aquí está ¡Espérense! Que no me caiga nadie Que no me caiga nadie Cúbreme, por favor Cúbreme Es todo, eh ¿Cuánto vamos? Vamos 16, 10 Ah, sí ¿Cómo se gana esta cosa? No sé si es que ya les expliqué Pero bueno Esta cosa se gana cuando ya llegamos al Tenemos 20 vidas 20 vidas, perdón De ahí ya llegamos a cero Y ya es prácticamente una vida Si te matan y eliminaron a todo tu equipo Ahí sí valió Ahí sí ya prácticamente perdiste Pero ya no encuentro a nadie Eso es lo que me molesta Algunas veces de algunos mapas Porque hay otros que Ya sabes dónde están ¡Mío! Pues todo entrenamiento de combates Ah, sí Esto que dice entrenamientos de combates Entonces es un como extra Un como... ¡Ey tipo! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Guau! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿What? ¿En serio? ¿Me bajó? ¿Cómo me bajó? Ok, bueno Es como un extra Como un bonus Para... Creo que es para subir más de nivel O para tener más... Más cositas estas azules Que son suministros Pero bueno Yo siempre elijo la de matar Hay más opciones Que es reanimar a tus amigos Curarlos o algo así O crear cosas también creo que hay Pero no Yo siempre elijo matar Porque es más fácil Por el momento no tengo... No tengo nivel Para estar haciendo eso Ok Vamos a comprar la armadura No tengo nivel para estar... ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ándale por puto! ¡Véngase! ¡Véngase! Yo quiero ejecut... Ah, no, no puedo Yo quería ejecutarlo Pero bueno Ok Vamos bien Vamos 14 a 8 8 vidas le queda al enemigo restante Pero... ¿Pero dónde están? Ese es el problema ¿No? Como les digo Campean a veces Ahí está ¡No! Motherfucker Ya se me acaban las balas Ok, ahí te voy Ándale Ándale por puñal ¡Ahí te ejecuté! Sí le ejecuté Pero me mataron Esto Ok Necesito balas Vas a comprar balas de las dos Pero... Oh, era mejor la mejora Era mejor la mejora Ok Vamos a seguirle Pero bueno Yo creo que con balas Es que las balas es... Se te acaban Y como no tengo arma Cuerpo, cuerpo Claro, cáete Como no tengo arma Cuerpo, cuerpo Pues entonces Mejor Mejor no las gasto Espérate, pero... Yo estoy por acá Y ese tipo se va por allá Espérese, hijo de perro Espérese Te estoy dando en la mera cabeza Ahí te voy No menos de quien ocuparnos ¡Ejecutar! Ándale 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 Ok Ok, vamos bien Vamos 12-4 Está todo perfecto Ya le vi Ya me estaba campeando ¡Qué hijo de su madre! Yo sé que estás ahí Yo sé que estabas ahí Pero bueno Vamos a coger los suministros Como les digo Los suministros Muy pero muy importantes Las cosas azules Esas como pilitas También son muy importantes En especial en el multiplayer Y de hecho Tengo una aquí Pero no la cogí No sé por qué En el mapa Lo bueno es que te aparecen en el mapa Porque de ahí Buscarlas así Está bien difícil Ok Está más difícil de hecho Que encontrarles a estos tipos Si se dan cuenta Ya no hay nadie en el mapa ¡Ay güey! ¡No! ¡Vete! ¡Ándale te derribé! No hice nada No, no puedo pasar Lo están curando Lo están curando Lo están curando ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si aquí han estado atados? ¡Corre como a puñal! ¡Corre como a puñal! ¡No! ¡No! ¿Alguien? ¿Quieren ayudarme? No sé No, 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 no Déjame, déjame ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Ok Tenemos para comprar Otra vez ¡Ay! ¿Qué dicen? No, pero era mejor balas O sea, estoy hablando De que necesito balas Que no tengo armas Corpo, corpo Y me voy y me compro la armadura ¿Por qué me sirve armadura Si me van a matar? ¿Qué? ¿Quién te dio? Espera, te vendaré Espera, te vendaré ¿Dónde están? ¿De dónde te dieron? Creo que uno de ellos Tiene un sniper Yo también tengo un sniper Pero no me gusta ¡No! ¡Yo lo quiero matar! ¡Ay! No, yo lo quería matar Pensé que estaba Para ejecutar Y yo aplastando a Triángulo Pero no Ha sido Ha sido castado vivo De suerte no me matan Porque hay algunos Que tienen como dagas De hecho sí Creo que va ahí Para crear dagas O algo así O las encuentras por ahí Pero bueno Tienen dagas Y se te acercan Y ¡tas! Te la clavon Ya no puedes hacer Prácticamente nada Ok Pues vamos 11-0 Aguante Aguante No sé De dónde me disparó Ok Ya lo vi Ándale Ya te mataron Espérate Gracias Como pueden ver Ya vamos 11-0 El equipo restante Solo tiene A dos amigos Nada más Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Tóna 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 Putazos La putazos La putazos Oigan déjame Ay me mató ¿Cómo mató el infeliz? ¿Cómo me mató? A ver Que alguien me explique Él creo que tenía el mazo Y ni siquiera me llegó la primera Pero ya la segunda Faliendo Ok Nos queda uno Ok Vieron que me olvido Me olvido La cosita azul De aquí En el mapa Se ve Eso es lo bueno O sea El mapa te avisa Porque Oh ya te vi Chiquito Vamos a por él Chicos Vamos a por él Te voy Niga Ay wey What? Ese tipo activó La trampa ¿Es en serio Que no la viste? Estás bien Ah este Oigan alguien me ayuda Ah ya me moría Hijo de la reata Ah que armadura Ya vamos a comprar balas ¿Eh? Yo quiero comprar balas Pérense por favor Gracias Ok vamos Vamos por allá Vamos por allá Eso si es que no la terminan Porque ya lo tienen acorralado Ese tipo no sé por qué disparó Bueno me A decir por qué Ya queda un minuto nada más Bueno uno Veinti Veinte ya Me bola de montoneros Es uno ¡Ey! ¿Está qué? Vente Vente Es mío Es mío ¿Qué hijo de...? No Quítate ¿Dónde estás? No Me lo quitó No No Era mío Era mío No ¿Por qué? Estuvo buena La ganamos Sinceramente Pensé que la iba a perder Pero no Estuvo buena Y eso fue todo señores Ya saben Denle like favoritos Suscríbanse al canal Por cierto Estoy adaptándome al horario Esto de la universidad O sea de estudiar Y de hacer mis Otras cosas Entonces por eso es lo que no he subido tantos videos Aparte de lo que no tengo tanto que subir Ahorita está el GTA Pero el GTA no se lo puede subir por el momento Ya veré que juego subirles Y pues bueno Muchas gracias señores Ya saben Denle like favoritos Suscríbanse al canal Y hasta luego Y hasta luego